Al final, el Levante no es que esté tan metido en la lucha por la UEFA, pero creo que faltando 18 puntos, el ganar este sábado, mantener 8 puntos con el Valencia en caso de que ellos también ganen, pues creo que sería quizás no decisivo, pero bueno, sería un paso muy importante. Además, jugamos en casa, tenemos salidas difíciles y bueno, hay que sacar estos 3 puntos para tener un buen colchón de aquí a final de temporada. Sí, ha sido como, bueno, hemos tenido rachas de ganar, parecía que en casa pues aquí no iba a ganar nadie, luego pues nos costaba, luego otra vez en enero o febrero por ahí ganamos 3 o 4 partidos seguidos y hemos vuelto otra vez a sacar resultados negativos. No sé los motivos, pero bueno, esto hay que aprender y bueno, acabar la temporada en competición europea y descansar en verano y reflexionar sobre por qué nos ha pasado esto.